Un saludo cordial a todos ustedes. Quiero referirme al giro que ha tomado el caso Filombanco. Porque resulta que sus accionistas vuelven al nombre que originó esa institución financiera cuando empezó. La filantropía. Es decir, que ahora son filántropos de verdad, no banqueros prestamistas. Porque su abogado asegura que los señores y señores no quieren discutir, que lo que quieren es pagar lo que diga el Estado. Y lo que diga el Estado, por supuesto, es mucho menor que lo que se deba cobrar e incluye, según admitió el propio abogado, deudas hasta el 2001, cuando los señores entregaron el banco del 2008. Nadie se ha preguntado por qué los 16 años quieren pagar 3 años de deudas que no les corresponden a ellos. Lo único que han pedido es que esa cartera sea saneada, que son 500 y pico los vendedores. Nadie se ha preguntado esa cartera saneada como fue antes adulterada cuando estuvieron en manos de gente vinculada a ellos, que son los liquidadores y de una jueza inescrupulosa que se apropió de ese aparato todos los elementos magnéticos que permitían borrar a unos y suplantar a otros. Nadie se ha preguntado por qué hay un memo de una miembro de la Junta Bancaria a una de las liquidadoras o a la liquidadora reciente diciéndole lo importante es que justifiquemos por qué no hay constancia o respaldo de algunos deudores, es decir, por qué desapareció esa constancia o respaldo. Nadie. Como en efecto los perjudicados por filambanco privado recibieron sus fondos, nadie se quedó sin retirar su plata. Y como se fue diluyendo el caso de los perjudicados por filambanco y a la mayoría de ellos tarde y mal, aunque algunos incluso murieron en esa espera, se les ha pagado su plata, ¿quién reclame por el Estado? ¿El fiscal, el procurador, el contralor? Pretenden separar las cosas, uno es el tema de la deuda, otro es el tema jurídico que está en la Corte Suprema de Justicia. Ustedes ya saben cómo va a acabar en la Corte Suprema de Justicia. Nadie le dice a Correa, ¿por qué mandó usted a un delegado para negociar, escuchar? Dice, nada perdemos con oír, negociar con los señores de Isaías, siendo familiar suyo en Miami, Pedro Delgado. Que era quien mandaba una serie de recomendaciones antes por vía de correos electrónicos sobre ese tema justamente a la supervivencia de bancos hace apenas dos años y medio, tres. Y no está tan malo que haya mandado a un familiar a negociar asuntos del Estado cuando no es un funcionario público ni necesita una delegación pública, sino que no cuente lo que negoció. Que no cuente lo que hablaron. Que no traiga el presidente al señor Delgado y a este es mi pariente que fue allá, cuéntele al país que habló. Que escuchó, por lo menos, si es que no habló nada. Miren, miren, señores, yo en el fila un banco no toco vela en ese entierro. Nunca me perjudicaron a mí los señores de Isaías. No tenía plata guardada allí cuando los cerraron. Trabajé como es público tres veces con ellos antes de ese escándalo por el cual tuve que irme la cuarta vez. No digo para ellos, digo con ellos. Alguna vez me llamó una de sus cónyuges diciendo que cómo me atrevo a morder la mano que me dio de comer, a mí me da de comer mi trabajo. No ningún empresario con el cual trabajé. Y las tres veces antes a la última cuarta en que me fui, fueron siempre por discrepancias periodísticas. Siempre. Porque entré con condiciones de libertad que luego fueron mermando y cuando se volvieron insoportables, ahí se acabó. En la última ocasión duré apenas un mes. No conocía el tema de Filambanco todavía porque a propósito del caso del banco de préstamos me pidieron que deje de hablar del tema y no quise. Porque descontinuaron una serie que estaba haciendo sobre la alcaldía de Febrez Cordero. Y porque Maguat negoció a través de Jaime Durán Barba con Roberto Isaías mi salida a cambio de 180 millones de dólares al Filambanco por préstamos de emergencia. El misógino de Durán Barba le dijo en Miami palabras más, palabras menos según pudo escuchar Gavilanes. Era reportero en esa época. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre en este rato de Gavilanes que trabaja ahora en Canal 1 hace el noticiero de la noche. Marino. Un hombre muy frontal que hace denuncias muy duras. Me voy a acordar. Discúlpame que me he olvidado. No podemos seguir en este acuerdo si Vera todos los días reclama porque no se constituye el director del Banco Central se asegura que estamos estudiando el incremento del precio del gas si nos llevamos un mes en el poré ya nos combate. Ese fue el precio. Y yo desde noviembre del 98 sigo el tema Filambanco. Critico el tema Filambanco por la injusticia que está atrás no por ninguna injusticia conmigo. Y yo lo seguí en Ecoavisa cuando entré no por complacer a los señores de Alvarado que también habían tomado esa bandera sino porque coincidíamos en ese punto. Y lo sigo ahora que no estoy en Ecoavisa. Aunque ellos no hagan cuestionamientos al abogado de los señores de Isaías que antes fue abogado de Ecoavisa en temas periodísticos. Un brillante articulista además de la revista Vistazo quien le ganó recién un juicio a Javier Neira y un hombre probo en sus causas jurídicas. Un gran defensor se han conseguido ciertamente los señores de Isaías pero no un infalible defensor. Y por muy amigos que seamos eso no implica que yo deje de criticar las barbaridades que se pretenden seguir encubriendo en ese caso. Diciendo que solo quieren pagar lo que el Estado diga. Ah, vamos a eso entonces. Pregúntenle a Jorge Rodríguez Torres por qué él cree que las deudas son 1.100 millones de dólares. No a Juan Falconi que dice que tiene un problema de odio con los Isaías. Pregúntenle a Alejandra Cantos por qué ella estimó en 2.000 millones de dólares lo que deben pagar los señores de Isaías. No pregunten a eso. Averigüen por qué la auditoría de la de Audit & Touch sacó 661 millones de dólares como deuda. Pregúntenle a Correa por qué se la rebajó hace pocos meses en una cadena nacional a 400, 450 millones como si él tuviera esa facultad. Porque resulta que ahora solo son 200 o 250 lo que deben. Averigüen por qué empezaron diciendo Carlos Bravo y el gobierno que las empresas incautadas valían máximo 200 millones de dólares. ¿Por qué después valían 400? ¿Por qué ahora según ellos valen 800? Pero sobre todo lo más grave porque han permitido que esas empresas se deprecien manejándolas mal. Cuando se produjo la incautación yo fui el primero que inmediatamente reaccionó apoyando la medida y advertí que en 60 días como prometieron debían subastarse y que ojo con el proceso de subasta y valoración cuidado se las entregan a las mismas personas por vías indirectas. Nada de eso se dice. Ahora aparentemente solo es un estado de cruce de cuentas que los filántropos de Isaías quieren pagar el estado ecuatoriano aunque no sean sus deudas. Averigüen con esos préstamos de emergencia cuántos se hicieron a empresas fantasmas. Cuántos se hicieron a empresas que solo eran membretes. Cuántos se hicieron a empresas que eran de ellos vinculadas, de ellos encubiertas. Cuántos fueron a siete años plazo sin ningún tipo de interés. ¿Quién? Nadie en este país. Quedamos pocos los que criticamos por principios. Otros se callaron cuando se les acabó la competencia. Lo que les interesaba era que los canales de Isaías no les hagan sombra ni les quiten clientes. ¿Verdad? A mí no. Yo antes, ahora y después hasta equivocadamente pero sigo creyendo en que hay que combatir las cosas por justicia ganándome enemistades como las de esos señores, como las de esos familiares y amigos poniéndome en situación muy incómoda inclusive con gente muy allegada a mí. Costándome disputas familiares e incomodidades de seguridad personal arriesgándome a un trompón en la esquina de allá o un insulto de la dama sentada con razón porque es familiar de ellos en el restaurante de acá. Aunque ahora los inocentes seamos vistos como delincuentes en este país. Pero no estoy solo. Habemos muchos. Y no pierdan de vista este caso aunque se haya quedado en el olvido porque si no se ponen las cosas en su sitio cualquier rato cualquier rato cualquier rato se puede repetir. Es cuestión de saber esperar nomás en este país según algunos atrocadores. Es cuestión de llevarse suficiente para con eso exilarte tener un buen abogado defensor que te pague sobornar a todos los jueces del mundo callar a la policía intimidar a ciertos periodistas generar amnesia en otros canales y después colorín colorado este cuento se ha acabado. Con algunos no.